¡Suscríbete al canal! Que tiene un gran significado y tiene además un origen peculiar. Una mujer ambulante en Carhuaz, que se le impide la venta o el trabajo ambulatorio a otra señora si se le permite, pero el tema está en la comunicación, en una carta. Y eso ha generado una consecuencia importante, entiendo yo, para el país. Cuéntenos, por favor. Yo diría que es una consecuencia sumamente importante, porque lo que ocurre es que la Constitución tiene un mandato muy claro, contenido en el artículo 48, que dice que si bien el idioma oficial en todo el país es el castellano, en aquellas localidades en donde predomina una lengua aborigen, una lengua propia, y es mayoritariamente hablada por la población, esa lengua también es oficial. Y este aspecto de implementar la declaración de oficial de las lenguas está prácticamente paralizado desde hace muchos años. Y en este caso concreto, esta ciudadana era quechua hablante, no dominaba el español y además era analfabeta. Sin embargo, la hacen firmar una declaración jurada, o más que firmar, poner una huella, en donde ella renuncia a un beneficio que tenía que era utilizar un espacio en un horario, y se lo cambian por otro horario, en donde ya para ella eso era... Ella era una vendedora ambulante, pero legal, digamos. Legal, legal, con autorización municipal en un horario, digamos, diurno. Y se lo cambian por un horario nocturno, seminocturno. Y la discriminaban además, porque a otra persona me parece que se le quedaban en el beneficio. Y entonces cuando ella reclama, pues le dicen, usted ha firmado este papel, la señora no entiende nada. Y ese es el problema que origina este caso. Una breve historia. ¿Cómo llega ella al Tribunal Constitucional? ¿Quién se interesa por su caso y cómo el caso toma el vuelo que ha tomado? Porque contrata a un abogado que analiza el tema y se va por el lado del amparo. Invoca varios derechos, no expresamente esta situación de la no oficialidad, digamos, de la lengua quechua en un lugar donde era mayoritaria, pero cuando llega al tribunal... Es un caso discriminatorio, digamos. Claro, claro. Llega al tribunal... Llega al tribunal porque se lo rechazan en el Poder Judicial. Claro, se lo rechazan en el Poder Judicial. Y entonces va a interesar ahí última instancia al tribunal. Nosotros tomamos el caso y vimos que aquí no solamente era el problema de la discriminación, era el problema de que el Estado no estaba cumpliendo con reconocer como lengua oficial el quechua y además incumpliendo su labor de Estado de facilitar a los quechua hablantes un servicio también en quechua. Esto es justicia poética, de verdad. Sí. En realidad, si el Poder Judicial lo rechaza en tres instancias, el tribunal constitucional se convierte en algo mucho más, digamos, definitivo. Es que nosotros tenemos un rol constitucional muy importante que tiene que entenderse porque a veces nos malentienden. Somos los garantes de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Y en este caso hemos detectado que el derecho al uso del propio idioma y a que ese idioma, si es mayoritario, sea oficial, había sido transgredido. Y por lo tanto es interesante señalar lo siguiente, hemos amparado la demanda pero además hemos declarado un estado de cosas inconstitucional. ¿En qué compromete al Estado esta sentencia? ¿En qué cambia frente a los instrumentos, digamos, jurídicos y legales que estaban vigentes? Me parece muy buena su pregunta y se la agradezco. En que al declarar el estado de cosas inconstitucional, que es una situación que se produce cuando el tribunal detecta que a raíz de un caso hay, en términos generales, una violación o un desconocimiento de derechos constitucionales. Entonces acá detectamos que los pobladores del país que tenían o que tienen lenguas originarias estaban siendo afectados porque el Estado incumplía con declarar esas lenguas oficiales y con prestar un servicio garantizando la comunicación en el idioma correspondiente, que puede ser quechua, aymara, etc. Dicho sea de paso, hay 47 lenguas y hay 8 tipos de quechua, porque el quechua de Ancash es distinto, por ejemplo, al quechua de Ayacucho. Estamos en la Semana de la Diversidad, a propósito. Sí, y además el día 27 es el día justamente que se celebra esta diversidad del idioma. Se celebra además la riqueza idiomática del país, que eso es muy importante, porque este país es un país pluriétnico, pluricultural y multilingua, y por lo tanto es un patrimonio, un tesoro que nosotros tenemos. Acá estamos hablando de Carhuaz, una localidad que tiene 75% de quechua de Ancash, más o menos. ¿Esto cómo aterriza en un caso común? Bueno, al detectar que existe esta situación, el tribunal declara un estado inconstitucional y ahí ya es habilitado el tribunal para dictar ciertas medidas obligatorias. Y detectamos que el Ministerio de Educación venía incumpliendo lo que es el mapa etnolingüístico del Perú establecido hace ya varios años como obligatorio y que sin embargo no se ha confeccionado. Ese mapa, ¿qué objeto tiene? Establecer claramente en qué lugares del territorio nacional tal o cual lengua originaria es la lengua oficial por ser mayoritaria. Entonces hemos detectado que el Ministerio está bien cumpliendo y le hemos ordenado, como ya tiene el plazo legal notoriamente vencido, que en el plazo de seis meses, conjuntamente con una serie de instituciones que tienen que ver con el tema, presente al país el mapa etnolingüístico del Perú. Pero además hemos establecido que la Municipalidad de Carguas y las autoridades que presentan servicios públicos en Carguas implementen en el menor tiempo posible el servicio en el idioma que también es idioma oficial. Y además que reporten al tribunal cada cuatro meses sobre el cumplimiento. Y hemos dado una exhortación a todo el país, a todas las autoridades públicas o empresas que prestan servicios públicos para que en una ilusión que tiene el tribunal antes del cumplimiento del Bicentenario de Independencia Nacional, por fin nuestro país implemente el artículo 48 que reconoce la riqueza idiomática y que declara oficiales aquellas lenguas mayoritarias que no son el castellano en las diversas localidades del país. O sea, yo estoy realmente emocionado con esto porque creo que es una extraordinaria noticia para el país. Y sienta por supuesto toda la jurisprudencia del caso, es decir... Evidente. Ahora cada vez que alguien vea una situación con estas características podría invocar directamente... Y el Poder Judicial tendrá que reaccionar a esta sentencia. Y es más, nosotros en una ceremonia especial hemos leído un extracto en quechua de esta sentencia cuyo texto tengo acá y se lo puedo dejar inclusive, en donde aparece traducido al idioma quechua todo el texto, digamos en una forma adecuada. Y hemos señalado que la autoridad debe expedir el documento de un quechua y leerle el documento y tener un quechua hablante para que obviamente aquel ciudadano que no domine el español pues no tenga dificultades porque es totalmente injusto y discriminatorio que a una persona que vive en un lugar donde se habla ese idioma mayoritariamente se le obliga a comunicarse en castellano a pesar de que no domine el castellano. Y en muchos casos hay niveles de analfabetos. Es claramente discriminatorio porque además muchas veces, o no muchas veces, casi siempre es muy fácil ver esas presentes de Lima. Así es, así es. Con la comodidad citadina, digamos. Exactamente. Y a la distancia, ¿no? Revisaremos con cuidado toda la sentencia. Vamos a aprovechar su presencia para revisar un poco la coyuntura. Siempre el TC es un órgano pues fundamental para el desarrollo de nuestra democracia. El famoso proyecto de publicidad estatal, sus opositores lo llaman ley Mordaza. Usted por supuesto no puede adelantar ningún tipo de opinión. Pero se podría llegar eventualmente porque claro, se habla pues del derecho a la información. Cuando hablamos de un proyecto que prohibiría al Estado informar en los medios de comunicación, ¿en qué ámbito estaríamos entrando otra vez, sin que usted adelante una opinión? Pero ¿en qué ámbito en términos de derechos constitucionales? Bueno, yo diría en el ámbito de procesos constitucionales. Porque hay procesos que defienden derechos y procesos que defienden la jerarquía de la Constitución. Bueno, digamos, si se aprueba una ley que contradice la Constitución por la forma, por el fondo, por alguna causal, en la parte afectada que tenga capacidad para recurrir al tribunal puede iniciar un proceso de inconstitucionalidad. Es decir, si se considera que se dicta una ley inconstitucional, está habilitado el camino de la inconstitucionalidad. Pero los afectados concretamente con la aplicación de una ley que eventualmente lesiona en su aplicación derechos fundamentales, pueden recurrir al amparo. Y por lo tanto hay dos vías. Una en protección de la jerarquía de la Constitución, otra en protección del derecho eventualmente amenazado o violado. Igual pasa, por ejemplo, con congresistas que pueden ser eventualmente desaforados y consideren que se están afectando sus derechos constitucionales. Tienen que pasar, en este caso, primero por el Poder Judicial. Y para llegar al tribunal. Hay que señalar, además, una cosa muy clara. El Poder Judicial tiene sus salas constitucionales, además. Así es, tiene dos instancias. Y hay que señalar una cosa muy importante, que yo siempre la enfatizo. Pero en el Estado Constitucional peruano no existe área exenta de control cuando están en juego los derechos fundamentales o la jerarquía constitucional. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de controlar todos los actos que amenazan o violan derechos. Y al final van a llegar a nosotros. A veces nos malinterpretan y nos cuestionan, pero somos pues defensores de los derechos fundamentales. Inclusive, la ley orgánica dice que el tribunal es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Y estamos empeñados en cumplir esa tarea. El caso Humala tuvo también, por supuesto, su consecuencia con el Tribunal Constitucional. Me parece que el caso de los empresarios de Graña, este caso no llegó al TC, ¿verdad? Hasta donde yo tengo conocimiento, no ha llegado ninguna. Fue el propio Poder Judicial en este caso que ordenó la liberación, que consideró que la prisión preventiva era un exceso. El caso de Humala y de Nadine Heredia fue el Tribunal Constitucional quien concluyó que efectivamente esta prisión preventiva de 18 meses no estaba correctamente justificada. La defensa de Humala ha tomado esa sentencia y ha recusado básicamente a las dos instancias judiciales que ordenaron esta prisión preventiva. El famoso juez Richard Concepción Carhuancho y a la Sala Superior. Ya recusaron efectivamente a la Sala Superior, que uno va aprendiendo que no sea abogado, va aprendiendo, ¿no? Entonces, es la Sala Vecina, digamos, porque la Sala Superior no podía recusarse a sí misma, la Sala Vecina o la Sala Par, digamos, fue la que recusa a la Sala Superior. Con los argumentos de que, oiga, si el Tribunal Constitucional ya les dijo que ustedes estaban en error, bueno, ustedes no pueden seguir al frente. Ahora se espera, no tiene por qué ser así, pero se esperaría que el juez Concepción Carhuancho siga el mismo destino. En su momento hubo, pues, un roce entre el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, el fiscal Rafael Vela, ¿no? Que él dijo, van a, ahora esta sentencia va a tener como consecuencia que los procesados o los investigados, mejor dicho, van a poder elegir al juez. ¿Qué opina, Rafael? Bueno, en primer lugar, que yo respeto a las autoridades tanto de la Fiscalía o del Ministerio Público y del Poder Judicial. En segundo lugar, que no debo emitir un juicio, en mi calidad de presidente del Tribunal Constitucional, sobre el caso concreto. Porque además ese es un caso que está en trámite ante las autoridades respectivas. No, porque esta es una sentencia. Y viva, es un mecanismo. Y por lo tanto, puedo dar algún concepto, pero digamos, desde un punto de vista teórico, básicamente. Sí, exactamente. Primero que esta sentencia, si bien no es un precedente, sí es un referente interpretativo obligatorio, de obligatorio seguimiento. Porque hay un artículo expreso en el Código Procesal Constitucional que señala que aquellas sentencias que interpretan los alcances de las normas sobre derechos fundamentales deben ser seguidas por los demás jueces y evidentemente por el Ministerio Público. Entonces, nosotros hemos establecido estándares que deben cumplirse, nos guste o no nos guste. Y esos estándares que deben cumplirse, si se cumplen, van a permitir una lucha contra la corrupción realmente legítima. Porque es una lucha que respeta la Constitución y respeta los derechos fundamentales. No puede ser que se admita que prácticamente en el escenario cautelar existe como una especie de territorio liberado en donde no rige la presunción de inocencia, no se respeta la posibilidad de evaluar la prueba de descargo y, en fin, todo se relativiza. Porque ese no es el espíritu de la Constitución. La Constitución establece que hay que respetar los derechos fundamentales. Entonces, esto va a ayudar, desde mi punto de vista, a que se ponga mayor celo en el cumplimiento de las funciones, responsabilidades y competencias, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Y esa es la forma de fortalecer el Estado Constitucional. Por eso, cuando alguien dice la sentencia del caso Humala debilita la lucha anticorrupción, yo digo, están total y absolutamente equivocados. Lo que hace esa sentencia es fortalecer la lucha contra la corrupción porque obliga a una lucha en el marco de la Constitución y de la ley y evita que se sigan procesos que después se van a anular y van a beneficiar a los corruptos o van a permitir ver que se equivocaron y que metieron a un inocente preso. Porque con la libertad, como usted comprenderá, no se juega ni debe jugarse. Nos hemos quedado sin tiempo, pero pido un minuto más a la producción porque es la pregunta que todo el Perú quiere escuchar. La pregunta clave. La pregunta clave. Y esto ya se la hacía por fuera de cámaras, ya no al presidente del Tribunal Constitucional, pero al jurista. En la estructura de derecho, ¿es posible que Paolo Guerrero pueda presentar un recurso como el que está presentando ante un tribunal que va a ejercer o ejercería su autoridad ante un cuerpo como el TAS? ¿Puede darse esto? Mire, no existe en la teoría moderna del derecho constitucional y en los países en donde se adopta la forma de Estado constitucional, como es Suiza, área liberada de control. Y si un tribunal viola derechos fundamentales, puede haber un correctivo. Y ese correctivo implica inclusive adoptar medidas cautelares. O sea, desde mi punto de vista teórico y hablándole como un académico y no como presidente del Tribunal Constitucional, yo pienso que ese camino sí puede darse. Excelente. Para terminar, rápidamente, hay unas publicaciones para compartir. Sí, le obsequio acá el libro de José Silva Santisteban, Curso de Derecho Internacional o de Gentes, editado por el Centro de Estudios Constitucionales. Estamos editando una serie que comprende libros de Toribio Pacheco, de Luis Felipe Villarán, de José María Quimper, sobre los constitucionalistas del siglo XIX, porque estamos aprovechando el Bicentenario para promover obras clásicas que ya se tenían en el olvido. Y en eso el director del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Carlos Ramos Núñez, está haciendo una excelente labor. Él también es magistrado del Tribunal Constitucional. Por supuesto, lo hemos tenido acá. ¿Qué mejor momento entonces para rescatar estos textos clásicos y en este caso lo revisar? Le he traído uno y si quiere le dejo dos. Ya, perfecto. Para la producción también. Va a tener un buen destinatario. Uno para usted y otro para... Va a tener un buen destinatario. Muy bien. Gracias, doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, por acompañarnos esta noche en Caracara. Regresamos con otra interesante entrevista. No se vayan.